Triple A está en busca de Parquita, el niño que se volvió viral en redes sociales tras ser grabado trabajando en un semáforo y cuyo video se compartió por cientos de usuarios. De acuerdo a las imágenes que se vieron, el niño, vestido como, la parca, hacía llaves de lucha libre en un semáforo y ahora la Triple A lo está buscando. A través de su cuenta oficial de Twitter, la A pide la ayuda de los usuarios para dar con el pequeño, quien cautivó a todos con su energía. La empresa de lucha libre le tiene una gran sorpresa. El video original fue grabado en una avenida de Tijuana. Hasta ahora, tiene casi un millón de reproducciones. En esta nota. ¡Suscríbete!